Quiero hacer como una recapitulación, vimos a Ninel Conde de dorado, con mucho movimiento, un vestido muy elegante, pero antes de continuar con esta recapitulación, ya ustedes están viendo con quien estoy acompañada yo. Hola. Estás increíblemente bella, ¿cómo estás chiqui? Bienvenida. Gracias, muy contenta, feliz de estar aquí por segunda vez en Premios Juventud y pues me dieron una muy buena noticia el día de hoy y pues estoy muy contenta. Háblame de qué es esa buena noticia. Voy a tener mi primera presentación el día 3 de octubre en Anaheim, The Groves, o ya van a poder comprar boletos muy pronto. O sea que no van a tener solo los fans la noche de hoy teniendo ese contacto contigo, sino ya va a ser concierto que te van a poder tocar. Exactamente, así es. Qué bueno. Muchísimas felicidades, pero nosotros estamos muy emocionados porque te pude ver en los desayos y de verdad, señores, este show que trae chiquis el día de hoy promete con completamente. Ay, sí, completamente, que es mi sencillo de mi álbum, ahorita se llama Ahora, y pues nos va muy bien, gracias a Dios, con este disco y pues estoy súper contenta. Y nosotros estamos felices de tenerte acá y sabes que esta es la esquina de moda, chiquis. ¿Qué le tienes que decir de este look tan espectacular que tienes el día de hoy? Ay, gracias. Me gusta mucho el color rosita y pues quería algo así, estamos en Miami, quería algo vibrante. Ay, pues aquí tienen este vestido, es de Wilfredo. Bueno, muchas felicidades, te va a ir increíble.